Somos nosotros, somos nosotros, estamos parándola de Galicia, somos nosotros. Somos nosotros, somos nosotros, estamos parándola de Galicia, somos nosotros. Somos todo lo que hay, lo que le gusta a mi gente, cuando llegamos a la fiesta, hicimos esto caliente. Somos nosotros, aquí no hay otro, si no te importa, amén con todo. Somos nosotros, somos nosotros, estamos parándola de Galicia, somos nosotros. Somos nosotros, somos nosotros, estamos parándola de Galicia, somos nosotros. Empezamos la cultura de una manera decente, y es por eso que le canto a este público presente. Canto una rumba, canto un bolero, voy de Galicia, por el mundo entero. Somos nosotros, somos nosotros, estamos parándola de Galicia, somos nosotros. Somos nosotros, somos nosotros. Somos nosotros, vamos a ir a Galicia, somos nosotros. No te adquiere muchacho, no te vuelvas loco La parándula de Galicia somos nosotros Que como yo no hay tres, como yo no hay dos Como yo no hay uno, que como yo no hay otro La parándula de Galicia somos nosotros Como yo no hay tres, como yo no hay dos Como yo no hay uno, como yo ninguno La parándula de Galicia somos nosotros Necesito ver las banderas de Maris que no hay en todo lado Banderas arriba, si llega, tenemos que darle una vuelta Poner patas arriba a este Closy Tour Banderas arriba, si tenéis ganas de fiesta Decidme que sí, pero decídmelo gritando Que me deje hasta aquí Hay ganas de fiesta, ¿sí o no? Sí No se oye, no se oye Hay ganas de fiesta esta noche, ¿sí o no? Yo creo, muchachos, creo que la música está muy alta Tóquenme más bajito, más bajito aquí Hay ganas de fiesta esta noche, ¿sí o no? Levanten las banderas Banderas arriba y haciendo con la pieza lateral Dicen Y esto va de aquí, allá Y allá, acá Por favor, más colaboración con París de Noya Estamos de Closy y tú, solo Y esto va de aquí, allá Y allá, acá Y el que no me levante las dos manitas arriba Que no tiene ganas de fiesta Y esto va de aquí, allá Y allá, acá Seguimos con esa bandera sin alto Y acompañándolo con la cintura, dice Y esto va de aquí, allá Y allá, acá Un, dos, tres Barrios y salgan los detalles de morir Y esto va 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 Y esto va